¿Y otro punto? ¿Y César? No, esa es la realidad. La realidad es otra y si la voy a poner. Bueno, tengo que darle la palabra a César, dale. Sí, sí, un segundito. Cuando tú tienes, por ejemplo, un país, por ejemplo, ahorita el número de los trabajos, 263 mil, y se vanaglorian de eso. ¿Y han diseminado qué trabajos están allí? Más de 40 mil de ellos son creados por el gobierno. Eso es una economía intervencionista. Cuando tienes, por ejemplo, que dicen, el 5% se ha aumentado en el ingreso del estadounidense. Cuando tienes el promedio del 8% de la inflación en el país, o sea, que tienes 3% más pobre que el año pasado. Entonces, ¿ustedes de qué están hablando? Recordemos que la administración pasada, quitemos la figura de Trump, fue la que generó por primera vez en la historia los desempleos más bajos para minorías afroamericanos e hispanos. Entonces, la crítica aquí, por favor... Pero hoy día está más bajo que eso. Hoy día está más bajo el desempleo que eso. Está más bajo de lo que estaba bajo Trump. Pero que se acabo de dar unos números, María. Hablemos de números. El dólar hoy compra menos que eso de los años atrás.